¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más, un capítulo más de este Rami Vlog. Fíjense que estamos transmitiendo desde la carretera Tamaulipas porque hoy tenemos presentación en Jiménez, Tamaulipas. Así que acompáñenme a ver todo lo que está sucediendo. Acá están acá la raza del grupo y pues ya vamos para allá. Estamos en San Fernando. Estamos en San Fernando. ¿Cómo? ¿Cómo andamos? ¿Bien qué? Aquí vamos. Acompáñenos a ver qué está pasando. Vamos a Jiménez, Tamaulipas y aquí les vamos a enseñar. ¿Qué ha habido raza? Ya llegamos a Jiménez, Tamaulipas. Ahorita les vamos a dar un tourcillo. Aquí va a haber un reinado esta noche. Se va a elegir a la reina de aquí, de Jiménez, del municipio de Jiménez. Y después vamos a pasar al concierto con Ramiro Benavides y su rayo norteño. Y también están los relampaguitos. Bueno, están los relampaguitos y Ramiro Benavides. Entonces, miren, aquí estamos. Estamos viendo aquí el cartel. Aquí estoy. Aquí están los relampaguitos. Este no es el de Damián, ¿verdad? Así que raza, seguimos con más. Se les vamos a enseñar ahorita la feria. Al ratito vamos a empezar el certamen y toda la onda. Vamos a ir a comer y ahorita les sigo platicando de qué se trata. Amigos, ya estamos en Jiménez y este concierto se va a dividir en dos partes. Porque la primera va a ser el certamen donde vamos a tener una participación de modo acústico. Y después vamos a pasar al concierto allá afuera, a la explanada, con los relampaguitos. Ramiro Benavides y el rayo norteño y los relampaguitos. Aquí estamos con la raza. Estamos a punto de checar el sonido para elegir a la reina de Jiménez. Estamos en Los Reinados. Estuvimos en el de Miguel Alemán. Estuvimos ahora en este de Jiménez. Así que, pues bueno, estamos ya aquí en el escenario. Vamos a chequear algo acústico y posteriormente será el concierto. Todavía ni me cambio ni nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que el día había estado muy lluvioso, por la tarde ya estaba un clima muy agradable y todo estaba listo para salir a cantar después del reinado. Aquí como podemos ver es la plaza principal, un lugar muy representativo de Jiménez y donde se come muy rico y todo está muy bonito, muy antiguo, está muy chido la verdad. Es su amor, el que no me deja vivir, el que no puedo deslustir. Pues voy adentro de mi amor, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna. Que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, una única vez que sufre amar. Y ahora tengo que dudar. Olvidar, como es posible olvidar, una única vez que sufre amar. Olvidar, como es posible olvidar, una única vez que sufre amar. Olvidar, como es posible olvidar, una única vez que sufre amar. Olvidar, como es posible olvidar, leadership, la única vez que sufre analog. Olvidar, como es posible olvidar de hablar de este idiote. Muchas gracias, hermana! Lo sueño señorlee señorlee Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias, mamá Primero va a ser Acusto Y luego ya viene el concierto Muchas gracias A ver ahí ¿Cómo están esta noche? Bienvenidos a toda la gente que nos está acompañando Gloriosamente en Tapaulimpeco Feliz de estar aquí Por primera vez en Jiménez Y a ver que se escuche este grito Más adelantito viene el show Allá afuera con el grupo completo Así que los invitamos Seguimos con más de una cantada A ver chicas, ¿dónde estén las enamoradas esta noche? Que a mí nos saltean Que levanten la mano a las salteas Todas las noches Todas las cosas que me has hecho tan feliz Tú me creas como el ronde Pero estás tan solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estar haciendo solo A ver chicas, ¿dónde está? ¿Qué es lo que me accedió? en mí hoy me dijiste cuando me daba en mis manos para quedarte siempre siempre por mí hoy me dijiste así como no queriendo me sonaste me enamoraste y soy solo para ti Amigos, ha sucedido algo fuera de lo normal justo antes de subir a cantar a tocar mi grupo de reino se fue la luz todo en penumbras pero la gente no se ha ido así que están esperando arreglarlo, todo está en penumbras vean como están allá así que esperemos que se pueda solucionar y seguimos con este vlog que ha habido raza después de lo de noche nos pasó por primera vez a mí me pasó por primera vez no sé ustedes también se trono el escenario los poderes, salió humo olía quemado, la raza se quedó esperando un rato el grupo yo le encargo también uno así de esos y pues no no se armó pero yo tuve una participación primero aquí les dejé las imágenes aquí estamos en medio de la carretera almorzando son las 10 de la mañana se nos pidieron las llaves pero ya primero vamos para allá y 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